Y varios microtraficantes fueron capturados por la policía durante un mega operativo antidrogas ejecutado en el sur de Hueyquil. ¡Mega operativo! ¡Mega operativo! ¡Antidrogas! ¡Aquí de grandes! ¿Cuántos cajeron presos? ¡Bastante! Algunos, bastante. ¡Sesco 25! ¡Sesco 25! Luego de varios días de investigaciones, agentes de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno llegaron a diferentes sectores del Guasmo y zonas aledañas en busca de integrantes de bandas narco-delictivas que operan en el sur de Hueyquil. En coordinación con la Fiscalía y respaldados por efectivos del JIR, los agentes de la UCSI allanaron al menos 15 domicilios para ejecutar igual número de boletas de captura emitidas por un juez. En las casas allanadas, los agentes encontraron varias evidencias relacionadas con el microtráfico y con otros delitos conexos en los que estarían involucrados los sospechosos. Los presuntos microtraficantes capturados con las evidencias decomisadas fueron trasladados a la Unidad Integrada de Justicia y puestos a órdenes de las autoridades competentes para que sean procesados. Leonardo Flores, TC Televisión.